El gran hotel está situado en Termas de Río Hondo y dispone de restaurante y wifi gratuita. El hotel también alberga un centro de spa, un baño termal y un bar. Además, hay aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos tienen vistas a la piscina o al jardín y todas las habitaciones incluyen televisión portable y baño privado con bidet, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. La recepción está abierta las 24 horas. El hotel cuenta con mesa de ping-pong y billares. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.